Hola que tal amigos, muy buenos días gracias por estar en este espacio del www.radiovictoriagt.com pero también en la transmisión en simultáneo con Radio Dignidad de Honduras, Minca, Comunicaciones Argentina también estamos saliendo en Alcarajo.org de Colombia Villa La Soberana, Codeca, Guatemala y otros canales donde van a poder encontrar este contenido, hoy es domingo 13 de octubre y que recuerda el mundo a que nos llama el mundo hoy es día de la disminución de los riesgos de los desastres que llaman naturales, aunque de todo naturales que ocurre en el mundo y además también es el día mundial de los tíos, tías de esos papás familiares que asumen la función de papá muchas veces es decir, el hermano de los padres también es su día, ya que el papá o la mamá tiene su día también, hoy los tíos tienen su día, ya que si tienes tíos, tías a tu alrededor dale un abrazo porque después de todo muchas veces dan cariño también ellos gracias por estar con nosotros que pasó en el mundo hoy o bueno, en esta semana que transcurrió el 7 de de octubre es decir, el día lunes se cumplió el año de la de la escalada de la violencia en en lo que se llama Medio Oriente específicamente en Gaza Palestina una violencia que claro ahora se convirtió en un genocidio que ya cobró más de 40.000 vidas gente inocente porque no son terroristas esos 47.000 personas que han sido asesinados por parte de el estado genocida de Israel ¿cuáles son los resultados? repudio mundial internacional contra el sionismo contra el estado de Israel yo creo que ahí es una muerte geopolítica para el estado de Israel y obviamente para la OTAN y para los Estados Unidos veremos qué es lo que ocurre porque también ya países como Francia han pedido al mundo que no se siga enviando armas al estado de Israel pero además también finalizamos con esta parte de la introducción el 13 el 12 de octubre el día de ayer se cumplió los 532 años de la llegada de los europeos hacia el continente y entonces hubo movilización manifestaciones en diferentes partes del continente pero sobre todo en Guatemala nos van a hablar seguramente los reportados de esta parte hubo manifestación movilización mucha gente con delegados de diferentes países se movilizaron ayer protestando contra el colonialismo interno continuado pero sobre todo proclamando una aviallala unos países unos pueblos plurinacionales de esta manera damos inicio cuando son 9 y 6 minutos al informativo plurinacional GT voces de los territorios dejamos micrófono a María Eucera que nos está mostrando con su teléfono con su móvil un ambiente lluvioso adelante por favor María Eucera Radio Dignidad Buenos días querido compañero Ailanta y el resto de compas que están conectados hasta ahora en la mañana saludos desde Puerto Cortés donde estamos ubicados en este momento en nuestro regreso a casa de Honduras a contarles de tres acontecimientos en Honduras que en una semana son consecutivos que dieron y que implican una violación plaganante de derechos humanos con la participación directa de la policía donde en la comunidad garífuna una comunidad garífuna en la ceiba denominada Nueva Armenia este el pasado domingo 6 de 6 de octubre sufrieron represión por parte de la policía hay dos hermanos garífunas heridos quienes sufrieron ataque por parte del miembro de la policía para abajo no jala la gente te escuchamos te escuchamos María ok hay dos dos compañeros garífuna miembros de la organización maternal negra que han sufrido este ataque están heridos ellos están en un proceso de recirculación de sus tierras ancestrales sin embargo han sufrido consigamiento o amenazas por parte de miembros de la policía al estar reviviendo la restauración también por parte de una empresa productora de pales de la policía de la policía de la policía ellos están reclamando como empleados de esta empresa que fueron despedidos de forma injustificada y miembros del comité de defensa de su zona productora de agua en el municipio de Puerto Cortés sufrieron represión en una manifestación que realizaba en esa misma carretera que ahora estamos observando donde hay un enorme tráfico a diario aquí ellos apostaron ese día exigiendo respuestas de las autoridades del ICF por parte del gobierno central y también a nivel municipal sin embargo lo que recibieron fue fue reprensión una fuerte reprensión que hemos denunciado también a través de la articulación de Ayala una persona fue gravemente herida por parte de la policía hay evidencias de eso de todas estas opresiones que estamos denunciando hay evidencias estos son hechos lamentables sin duda que no quisiéramos estar mencionando ni informando a ustedes sobre la situación pero es lo que está pasando en Honduras con esto les dejamos compañeros esperamos que todos estén regresando a sus a sus casas quienes hemos estado compartiendo en esta recién semana que termina muchas gracias María Usa de Radio Dignidad de Honduras vamos a dar micrófono a Hamilton va hasta el departamento fronterizo de Petén Hamilton que nos traes para hoy que tal muy buenos días a la audiencia de Radio Victoria y este informativo pues acá dándole gracias a Dios por estar nuevamente en el departamento 15 días de estar fuera del departamento hoy caímos a las 5 de la mañana a las 6 estamos en la casa y pues íbamos con rumbo al trabajo a ver la milpa todo eso pero nos encontramos de que el río se encuentra lleno esto debido a las fuertes lluvias que están todavía en el departamento de Petén que aunque estamos ya próximos a quitarse la lluvia siempre están desbordándose los ríos eso es por un lado la otra información que tenemos que el día de mañana vamos a estar en la municipalidad de las cruces Petén con un grupo que está solicitando la inscripción de su comunidad la comunidad del pollo solo mañana primero Dios logramos la inscripción de esta comunidad debido a ello pues la insistencia y el acompañamiento es porque en esa comunidad contamos con 32 niños que se les ha estado negando el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a un camino más digamos de Tarasarilla o algo esta comunidad ya tiene varios años de estar en ese lugarcito que se llama Pollo Solo pero nadie ninguna otra organización se le había dado acompañamiento hace un año CODECA solicitan el apoyo a la organización del Comité de Desarrollo Campesino CODECA y empezamos a apoyarle pues este un año de tiempo ya estamos logrando que esa comunidad pues sea inscrito en el registro municipal del municipio para poder contar con al menos un poco de apoyo de parte de digamos de los gobiernos municipales porque del estado no hay esperanza ¿verdad? esa es la información que tenemos desde el departamento de Petén esperando de que todos los que estuvimos en el espacio de formación de encuentro de Avellala pues hayamos traído algo que replicar a cada una de las comunidades porque nos dieron bastantes elementos para el tema de organización comunitaria desde Petén Hamilton va así es Hamilton gracias por la por la información nuestros colegas comunicadores periodistas van volviendo a sus territorios por eso no puede ver usted más periodistas colegas del exterior que María Eucera porque muchos todavía están en los aeropuertos acaba de celebrar la Avellala Soberana en el espacio de articulación su tercer encuentro continental presencial en Guatemala país Victoria Divas cuéntanos por favor que nos traes para la semana desde tu territorio buen día amable audiencia de Radio Victoria me encuentro en el boquerón de Santa Rosa donde aquí podemos ver a una señora de escasos recursos aquí me di cuenta que le regalaban su comida ahorita está levantando sus cosas que ya se van es lamentable ver como Guatemala con tantos recursos un país rico pasa tanta pobreza nuestra gente gracias a las autoridades que no piensan en la gente de escasos recursos y solo piensan todo el tiempo en tener más ellos y perjudicar a nuestra gente como lo podemos ver ahorita con lo que quieren hacer con la privatización del agua es lamentable si la gente no se levanta y se pronuncia para no permitir que nos privaticen el agua si ahorita nos quieren privatizar el agua y lo permitimos en una de esas nos van a querer privatizar hasta lo que es el oxígeno eso es lo que pasa en Guatemala y por eso el día de ayer se hizo una manifestación en la ciudad capital para que no nos privaticen el agua y este con nosotros estuvo bastantes compañeros de otros países en apoyo porque fue un encuentro de cinco días donde se habló de la decolonialidad de los pueblos para el buen vivir el buen vivir no es que tengamos dinero de sobra el buen vivir es que nuestra gente no pase penas como podemos ver a esta señora en estos momentos si quien la ayude nadie en por ella pidiendo comida en las calles es lamentable lo que sucede en nuestro país todos tenemos que luchar por un buen vivir para nuestros ancianos y para nuestros niños que van creciendo reportó Victoria Divas de Santa Rosa muchas gracias Victoria Divas desde Santa Rosa por supuesto el tema del agua está anunciado por parte del gobierno que se va a aprobar la ley de aguas después de supuestamente medio siglo más de medio 70 años después de estar debatiendo el tema agua pero al parecer todo apunta que será para privatizar voy contigo Elda Morales hasta el departamento de Retaruleo que nos traes de la semana a este informativo adelante Elda sí muy buen día para toda la amable audiencia de Radio Victoria y las diferentes plataformas que nos ven y nos escuchan el día de hoy pues la información que yo tengo desde Retaruleo es de que en esta semana pues la problemática que se ha estado dando del agua el agua entubada verdad la comunidad del retiro pues los comunitarios pues tuvieron la necesidad de tapar la calle de hacer una manifestación porque ya llevaban ya una semana sin el vital líquido verdad y entonces para que las autoridades pues les prestaran atención se vieron en la necesidad de manifestar entre otras pues también tenemos verdad lo que son los los animalitos verdad los pollos que podemos criar en casa como ustedes pues se podrán dar cuenta el pollo criollo como le llamamos verdad es un pollo que nosotros criamos en casa sin químicos sin nada verdad y prácticamente muchas veces se da de que las personas los crían y luego los llevan al mercado verdad para venderlos y ellos pues después terminan comprando pollo de granja pollo con con químico verdad y es algo que se llama a la reflexión verdad de que si criamos nuestros animales pues que sea para que nosotros mismos los tomamos y no cambiemos de lo que se da en las comunidades a lo que viene ya con químico verdad desde Retableu reportó para Radio Victoria Elda Morales muchas gracias Elda por motivarnos a la alimentación saludable claro después de todo si vamos a cultivar vamos a producir de manera orgánica para luego llevarlo al mercado para que lo vendas a precio de gallo muerto los productos y luego vas a consumir o comprar con ese dinero poquito dinero que te dan comida venenosa o bebida riesgosa eso es más que suicidio Marlene López hasta Jutiapa cuéntanos que nos traes para esta semana muy buenos días gracias a la directora la voz de mis padres pues acá reportando desde el departamento de Jutiapa la noticia del día de ahora pues es que el día de ayer el sábado 12 de octubre pues personas contrarias hacia la representación organizada del movimiento codeca ingresan a la comunidad del jardín canton valencia y quitan servicio de la energía eléctrica dejando a osturas a dicha comunidad personas contrarias al movimiento codeca junto con co-codes de las diferentes comunidades agentes de la pnc y antimotiles cómplices del crimen organizado de Jutiapa de la energía eléctrica estas personas han violado el derecho constitucional ahora pues ya no fue podríamos decir no fue la gente de Nervuate la empresa de Nervuate ahora fueron co-codes y personas contrarias al movimiento pues acompañados de co-codes personas co-codes la policía nacional y antinocinas pues ellos les prestan el servicio a esas personas que andan saboteando las comunidades ya que también se roban el cableado y hasta participan personas salvadoreñas que no pertenecen al departamento del tiempo pues comentan los argentinos y preguntan donde está la autoridad que hace la autoridad participando hacia las comunidades pues tenemos entendido pues que nosotros como campesinos pues no tenemos representantes de la autoridad pues ya que la autoridad también se presta a ese sentido y por eso es importante un proceso de establea constituyente popular y plurinacional que se postó para radio victoria la voz de los pueblos Marlen desde el departamento de la ciudad muchas gracias Marlen por esa información por acercarnos a esa realidad conflictiva de Jutiapa Araceli Ordóñez hasta Totonicapán que nos traes para hoy Araceli adelante por favor buenos días desde el departamento de Totonicapán las noticias más relativas de esta semana es que del 8 al 12 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala un encuentro continental en donde se reunieron varios países y diferentes instituciones nacionales donde todos aportaron diferentes temas para la construcción de para una articulación continental este ha sido mi reporte desde el departamento de Totonicapán reportó para radio victoria Araceli Ordóñez Muchas gracias Araceli correcto en Guatemala específicamente en el departamento de Zacatepec que se reunieron cerca de 200 personas portavozas representantes de varias decenas de organizaciones del continente provenientes se calcularon de 16 países y se hablaron diferentes temáticas y uno de ellos justamente fue de la necesidad de articulación alrededor de la propuesta de continuar con la decolonialidad porque se sostiene que la colonialidad y el colonialismo como mecanismo de sometimiento y saqueo de las personas y de los territorios continúa vigente muy a pesar que las repúblicas ya tienen 200 años de existencia Luis Cook hasta el departamento de Alta Brapas cuéntenos que nos traes para hoy adelante Luis Sí, muy buenos días amable audiencia de Radio Victoria hoy nos encontramos no sé si me escuchan compañeros Adelanta Luis la escuchamos Sí, muy buenos días hoy reportando aquí desde el departamento de Alta Brapas la cual siempre acá en el territorio originariamente se han pasado muchos sucesos de desalojos que hoy en día en una comunidad conocida como Canasex 150 familias están siendo desalojadas por terratenientes algo que ha ocurrido las familias que viven ahí tienen cientos de años de ocupar los terrenos pero los terratenientes según dicen que ellos cuentan con papeles originales la cual desmienten porque justamente en enero de 2024 intentaron un desalojo extrajudicial que lamentablemente entran violentamente este violentando a los niños a las mujeres y pero no solo es en esa comunidad que les mencioné sino que también en otro municipio de San Miguel Tucru que también 120 familias están siendo desalojadas pero las autoridades no tienen la capacidad de resolver esas conflictividades pero a favor como sabemos que el sistema está a favor siempre del capitalismo y siempre de la explotación de todos los bienes de nuestro país pues hoy en día todo eso está pasando acá en nuestro territorio de Alta Arapaz y cambiando de noticias para el martes 15 de octubre tenemos un encuentro con compañeros de Colombia y Argentina acá en el municipio de San Cristóbal Arapaz la cual tienen como objetivo el intercambio de experiencias de sus luchas en esos países con compañeros de acá de la organización Codeca esto ha sido mi reporte desde Alta Arapaz reportó Luis Cook Muchísimas gracias Luis Cook por decirnos esas verdades tan duras y amargas escuchen amigas y amigos en plena segunda revolución segunda primavera impulsada por el partido semilla extinto partido semilla pero sobre todo respaldado también por autoridades indígenas de Guatemala el sistema neoliberal especialmente el acaparamiento de tierras aparte del intento de la privatización del agua viaja avanza viento empopa pareciera como que estuviera corriendo por una autopista completamente libre sin ningún tipo de resistencia y lo que nos está indicando Luis Cook no es noticia de hoy es noticia constante en todos los territorios donde las y los empresarios o los finqueros identificaron tierras fértiles pues están empujando a indígenas y campesinos como en los 200 años de la república a abandonar esas tierras para seguir engrandeciendo las fronteras seguir alambrando la frontera de sus fincas voy contigo Manuel Marroquín adelante desde Sololá buenos días el reporte que yo tengo desde Sololá pues esta semana en distintos municipios y pueblos de los 19 que tiene el departamento de Sololá pues se eligió a representantes de organizaciones de pequeñas medianos empresarios también entre comillas a representantes de pueblos indígenas como el pueblo Quiché el pueblo Cachiquel el pueblo Tzutujil que son que son los pueblos originarios que vivimos aquí en el departamento de Sololá pues se eligió a sus representantes para conformar en la representación en los en los codedes bueno en el caso de Sololá en el codede de Sololá pero lo que se está viendo aquí en el departamento es de que esas elecciones que se hizo solo se hizo con 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 organizaciones supuestamente de los pueblos pero son ONG que que siempre han servido como se está diciendo con co-gobernando para tener esa pantalla que que el que está gobernando ahorita es el pueblo que que luchó hace un año pero lo que se está haciendo es jalar a unos dirigentes maquillar ese sistema para seguir con el sistema para seguir los lineamientos del sistema neoliberal entonces eso ha sido mi reporte desde el departamento de Sololá Manuel Marroquín muchas gracias Manuel por supuesto eso es lo que está ocurriendo también en Sololá hay renovación de autoridades comunitarias autoridades locales pero también con todas las verdades que va anunciando estamos en el informativo provincial gt voces desde los territorios hoy hoy domingo 13 de octubre al día siguiente de la memoria de los 532 años de la llegada de los europeos a estas tierras específicamente a 500 años de la llegada de este pedro de alvarado a lo que se llama guatemala haciendo este informativo plurinacional que te voces de los territorios dejamos a Héctor Asetún con la noticia desde Baja Verapaz Héctor Asetún el micrófono es suyo muy buenos días radio victoria nos encontramos acá en el municipio de Salomá departamento de Baja Verapaz donde se está llevando a cabo pues el proceso de elección de comité municipal de lo que es la organización codeca en esta oportunidad la cual hoy tenemos acá pues varios dirigentes de diferentes comunidades en la cual se está llevando este proceso para una buena estructuración del comité de desarrollo campesino codeca muchas gracias Héctor Asetún son las 9 y 28 minutos hoy 13 de octubre les había indicado día internacional de la disminución de los desastres naturales pero también día internacional de los tíos y tías así como los papás tienen su día también los tíos tienen su día y hoy a dar cariño a los tíos este ha sido un informativo plurinacional GT voces de los territorios que domingo domingo salimos desde fuera del asfalto en esta oportunidad desde las faldas de el potente desde lo potente cuchumatanes de Tótoni de Huehuetenango tradujimos este informativo a través del www.radiovisteria.gt.com si quieren más noticias más información visite www.radiovisteria.gt.com allí podrá encontrar este contenido pero también otros hasta entonces chao amigos vamos a ver